Hola amigos, soy tu chingo amiga Amigos, hoy vine con los videos más divertidos de chingo amiga, o sea, soy yo Espero que en su puente está divertiendo con esto Ya voy a tener ojos abiertos con esto Ya había abierto mi ojo con cirugía Pero ya están regresando Y siempre me piden dos veces en la foto Porque piensan que están cerrados los ojos Pero están abiertos Pues vamos a abrirlos Primero veo hasta donde abro Y ahí ponemos cintas Andale ¿Y quitamos esto? Está mirando raro Tú no sabes por qué siempre has tenido ojo grande en tu vida Este es lo que no hizo Este es lo que hizo Creo que veo más amplio del mundo con esto, ¿eh? Este ojo estoy viendo acá Pero este ojo estoy viendo un poquito más acá ¿Usted siempre había visto hasta cielo? O sea, tu ojo siempre ves hasta cielo Aparte estoy riendo y puedo ver enfrente ¿Qué vida es esto? ¿Qué suerte tienes, eh? Y unos días no voy a caber acá, ¿eh? Está muy chiquito Este carnal le falta sentadillas, ¿no? Mi culo bien grande Demasiado grande Este grande Sí Sí Le voy a tomar así Un chingo Pero va a ser muy caro, ¿no? No te preocupes, tengo padrinos Padrinos de alcohol, almohada, comida, mesas, sillas Espera, ¿en qué momento tenías tantas padres? Ah, a ver, los vecinos ayudan Tengo un vecino que puede poner terreno también Como es tu padre también No, es un vecino, pero bueno, anda O sea, ¿tiene tantas padres para pagar todo? ¿Y tiene vecino con su terreno? No, mi novio es que era millonario No, no se besamos por un mes Es que en Corea, en la calle, ni pudimos abrazarnos Si lo hacen, te miran muy feo Y en la calle, dormimos separados Yo tuve que dormir en la sala Y mi novio durmió en mi caeto Y yo no puedo entrar a este cuarto porque mi mamá me vigila Pues ni pudimos estar cerca, enfrente de mi mamá Y ahora, por fin, estamos en México Aunque mi mamá todavía no se está vigilando Bueno, mamá No, ¿cómo crees? No, tenemos que estar aquí Sí, está en su cuarto Sí, no te preocupes La dificultad de tener novio extranjero Es que cuando mi novio y mi mamá hablan Suegra, ¿quiere algo de Starbucks? ¿Odi? Starbucks, sabe Starbucks ¿Ani, 처음 들어봤는데? Sí, ayer tomó café de ahí ¿Jincha? ¿No me 기억an? Starbucks ¿Qué es lo que es? Amor, estás pronunciando la locura ¿Eso? Mamá, es Starbucks ¡Estábox! ¿Qué es lo que está pasando? Dice que este filtro me está mostrando mi adolescente Pedí mi foto de prepa a mi mamá Vamos a ver juntos a ver si me parezco así Mira, es eso y yo A ver Ya Pues creo que el filtro no sabía que me opere Jeje 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 Te amo mucho Yo también Hicimos recto de hablar español en Corea Y salió todo mal Es que fuimos a comer en un mercado Y ahí encontramos un mexicano Así estábamos hablando y ahí pasó todo La dueña se enojó Y nos dijo que vayan Y nos miraba muy feo cuando hablamos Pues ya no hablamos Pero luego nos quería correr Le pedimos cuenta ¿Cuánto es? No sé, como me pusieron pedido Resulta que estaba cobrando de más a mi amigo ¿A ti si ya no me aguanté? No entiendo los coreanos Es que en Corea yo estaba secando mi pelo Y de repente mi mamá Eso no es para cabello, hija Eso es para aquí abajo Como sigue teniendo pelo abajo Y tiene secador para aquí nada más Pues sí ¿Tú y yo se te cae otra vez? No manches Está siempre para Vamos a doctor No, mamá Estoy bien No le quiere enfermar Hola, buenos días Muchas gracias, bella Bella Ay, ese vato me está ligando Que tenga buen día Ay, qué intenso ¿A dónde va? También Gracias, Dios te bendiga Nos vemos ¿Dijo Dios? O sea, tan serioso Pero soy bautista No importa ese amor Pero ni lo conozco Pero es guapito Espera, creo que no me dijo ¿Cuándo nos sabemos? Vamos a cambiar a mi novio como coreano El estilo de mi novio siempre era así Y decidió intentar el estilo coreano Procedí Y ya salió su lue, boludo La verdad, a mí me gusta el bautista Pero a mi mamá se le encantó Sobre a mi novio Dios, ¿sabes? ¿Qué handsome? Ay, Dios, tanca A ver, ustedes, ¿qué opinan? Mi hermana se divorció Es que mi ex puñado era muy machista Y quería controlar todo Mi hermana O sea, mi hermana nunca pudo decir No a cualquier cosa A su esposo Ahí le dije a mi hermana Ven aquí a México Y vas a aprender que no necesitas vivir así Por eso vino, abrió los ojos Y dijo que su Tengo que divorciar Ahí empezó el drama Primero me demandó por un video Que hice con mi hermana Y después nos llega una carta legal No voy a divorciar Si no me pago En Corea para divorciar La persona tiene que haber pegado la pareja O haber hecho apuesto O haber enganeado Y si no, no puede divorciar El dinero que pidió es mucho Entonces el abogado dijo que La única manera es el hogar Ay no, estaba muy Qué coraje Qué coraje Pues le marcamos Porque no hubo otra manera Y él nos dijo Que podemos pagar por parte No había otra manera Decimos que sí Así, estuvo muy difícil el proceso Pero por fin Mi hermana ya se mudó sola Por el divorcio Y encontrar el depa en Corea No fue fácil Pero logramos Y les presento ¡Tarán! Aquí es el cuarto para dormir Cuarto para trabajar Salta y cocina Pero tiene su propio ventana Que no es nada fácil de tener en Corea Y su propio baño También los muebles Se transforman así Para ahorrar el lugar También aquí es para secar ropa Así lo sacan para secar la ropa Y está ubicado arriba de la montaña Porque abajo es muy calo Y aquí cuesta 900 dólares por mes Un 10 mil dólares de depósito Por eso me desamallaba Y vi jardín en México Y tenía el borde de mando ¿Ayer vi muchos comentarios así? ¿Fiesta de divorcio? ¿Es boda? ¿Abre los ojos o no? Eso no En México hasta hacemos fiesta de divorcio ¿Cómo que puede le accionar así? Pues le marca a mi hermana ¿Qué dice aquí sobre tu divorcio en Corea? Pues nada Solo me dijo Lo siento Entonces ¿Cómo vas a vivir? Solo no digas a nadie más Porque te van a juzgar Eso ¿Cómo? ¿Por qué es tan diferente? Dice que tenemos que hacer la fiesta ¿Cómo que fiesta? Sí, dice que en México Hacen fiesta de divorcio Para celebrar Puedes tomar esta idea Y puedes estar celebrando En Corea con tus amigos Bueno Estoy empacando ¿Qué? Voy para allá ¿Eh? Otra choquera cultural que tuve En la compañía coreana y México Si tú lo odias Mi jefe coreano me dijo Dile que no puede ir a la casa Hasta que termine esto hoy Es que en Corea Es muy común de pensar Que el trabajo es lo más importante de tu vida Por eso en la compañía Siempre nos pide Que denuncie a tu vida personal Y solo trabaja Y para sobrevivir Tenemos que hacer caso Por eso trabajamos hasta madrugada Pero creo que mi jefe se le olvidaba Que está en barrio mexicano No, no Lo terminaré mañana ¿Y yo tuve que traducir esta pelea? Así que mañana Hoy Dicen que hoy termina Mañana Hoy Mañana 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 Y yo aquí sin saber qué hacer Chingos, seguramente mi novio me va a cortar Ayer estaba dando clase Vamos a pronunciar En Gabriela muy bien En Sofía muy bien ¿Tu hija? Sofía era mi suegra Entonces llamé a mi suegra con su nombre Y cuando llamé a mi hermana con su nombre ¿Quién se llama? Me dio cachetada así Me dio tú Es que al menos en Corea Llamar un mayor con su nombre Conciera como un insulto Así Y lo dije a mi suegra Esperen que mi novio me va a cortar Manera para molestar a los coreanos Primero Cuando entras a una tienda Bienvenido Si les pones Hola, buen perro Te va a poner bien incómodo Y lograste molestar Qué lala Segundo Cuando tomas transporte público en Corea Si hablas Bueno, hola, ¿cómo estás? Vas a sentir muchas miradas Porque tú no te vas a mirar ¿Sí? ¿Te pueden engañar? Sí, sí, yo veo Tercero Cuando entras a los restaurantes con zapato El dueño va a ser muy molesto Oiga, quítate tu zapato Porque hay muchos restaurantes así Que no puedes usar zapato adentro Y estos ya están listos para molestarlas Mi hermana andaba en show por esto y México En su cumpleaños estábamos en Oaxaca ¿Y ese día de la mañana? Me están cantando Las ocho de la mañana Oiga, ¿vinieron todas sus familias? Vamos a ti Ahí ya terminó Gracias Esperta, vivienda experta Wow, esta canción no termina Espera, espera, espera Me está abrazando Ni mi propio padre me ha abrazado En mis cumpleaños Pero al final le gustó mucho Le he hecho tanta felicitación Primera vez en su vida Terminó muy, muy feliz Y todavía me está diciendo Era un mejor cumpleaños de mi vida Mi cumpleaños hicimos una fiesta En la casa de mi alumna Yo andaba muy feliz Solo vi algo muy raro Que tenía decoración de feliz año nuevo ¿Por qué está feliz año nuevo? Pues esto cumpleaños de este año nuevo Y un poco después Me di cuenta otra cosa ¿Y ahora entonces Esa es de 2023? Claro que sí ¿La decoración también es de año nuevo? Sí ¿Al final estaba quitándolos? Eso no lo tiene Tengo otro cumpleaños O sea tú del año va O sea lo de feliz año nuevo Luego marque a mi amiga coreana Oye cosa de fiesta Nunca lo tiras ¿De la boda? No importa A veces va a casarte otra vez Así aprendimos otra técnica Eso me regalo Es innombrable Que todavía me está pidiendo dinero Me dio que es legal Vemos ¿Qué? ¿Qué? Pues Ya no sé ver nada de robo Yo no cerraba puerta en Corea ¿Quién cierra la puerta con llave? Por eso yo siempre lo dejé abierto Solo que mi novio se preocupaba mucho con esto ¿Quién cierra la puerta? Por eso Estos días decidí cierra la puerta Nada más en la llave guardia aquí para no perderla Pero un día cuando regresé Ya no estaba en la llave Me paniqué ¿Malquieres seguro? ¡Ayuda! Y gracias a Dios El seguro me ayudó todo Ahí está señorita Pero Espera ¿Sabías que en las aseguradoras Gastamos más de mil cien millones de pesos Para las personas que necesitan apoyo? ¿Sabes señor con qué está hablando? Déjalo Está haciendo su comercial Por eso no me cobró Ah En cuanto llegué a Corea Todos me dijeron como siempre Que no estoy cuidando mi piel Sí estoy cuidando Pero es que los Corea son largos Dicen que ahora van a ese lugar cada semana Aquí se llama fábrica dermatológica Aquí ni hay gente Tú tienes que elegir lo que quieres sin ese menú Tiene desde botón Acné Ni un chingo de cosas Cuando el día aquí pones que quieres Y vas al cuarto para lavar Y cuando sale mucha gente está esperando Y te pones crema con anestesia Cuando es tu turno entras a esa sala Y aquí atiende a todos en serie También me atendió como fuera niña de producción Cuando terminó me dejó así se fue Y al final pagas por la máquina La verdad está muy barato Y dice que todos hacen esto cada semana ¿Eh? ¿Cómo que no? Mira esta es cama de piedra En Corea es común dormir aquí Porque es tan cómodo como dormir en el piso ¿Y cómo tiene altura de la cama? Me siento elegante cuando duermo ¿Hasta puede controlar la temperatura? ¿Puedes poner caliente o frío? La verdad está muy cómoda Mira mi novio va a comprobar Está cómodo ¿verdad? No Ya no me quieres La dificultad de tener novio mexicano Es que cada vez que estoy viendo tele Mi novio viene y lo apaga Y aunque lo prendo otra vez Luego lo apaga otra vez Amor estoy viendo ¿Por qué apagas? ¿No estabas dormida? No ¿Por qué? Es que te va a cerrar tus ojos No amor está abierto Son un poquito chiquitos Pero si lo veo Perdón es que se veía muy cerrado Lo prendo otra vez No sé cómo vamos a manejar esto Yo enseñaba español en la campaña coreana ¿Cómo se dice now en español? Está ahora y usa mucho ahorita también ¿Cuál es la diferencia? Ahorita es ahora pero chiquito Ah Entonces si quiero que me traigan rápido el documento Le digo tráeme ahorita ¿Pero tú quieres esto rápido? Sí Ah entonces no digas ahorita Porque ahorita puede ser que nunca O sea ahorita es ahora chiquito Pero significa nunca Es que no sabemos ¿Puede ser inulato? ¿O puedes un día antes de morir? O sea te va a dar Pero antes de morir Entonces mejor digo tráeme ahora Es que creo que a veces no funciona esto tampoco También tiene que decir ahorita mismo O sea entonces ahora y ahorita no significa ahora Pues no sé Creo que esta regla solo hiciste en México Estaba en el mercado tomando fotos Ahí un señor dijo Rápido no tomas fotos aquí Ay discúlco Y ahí de repente ¿Qué fue esta magia? Ayer mi hermana me quejó Los restaurantes aquí me empujan mucho para pedir más ¿Eh? Y justo fuimos a un restaurante Terminamos de comer Y mi hermana hizo esto Ay la mesera vino con el menú ¿Qué más se le traigo? Ay mi hermana se enojó Mira supe Pedí cuenta y me dio otro menú ¿Pero pediste menú? No pedí cuenta La cuenta es así En Corea esta es cuenta Pero Iruma no estamos en México Ya abre los ojos ¿Vi ese producto en el internet? Que quita piel muerta Sepas Sin dolor Es un oro Porque en Corea siempre quitamos piel muerta Por eso cada semana vamos al baño público Para ayudar a uno y otro O contractar el servicio Y creemos que eso nos ayuda Tener un piel bonito Obvio lo compré Primero hay que estaremos una hora en el agua caliente Para ablandar la piel Y ahora probamos el producto Amigos, ahí está largo Lo tallamos mucho Hasta me duele un chingo Y no sale nada ¿Qué es esa basura? Me engañaron ¿Qué es eso? Pensaba que casi iba a ir al cárcel Cuando llegué al aeropuerto de México ¿Pero eso a que Levi ya me paró? Esa maleta la revisión Me lo abre por favor Ahí agarró algo ¿Y eso qué es? Ay cabrón Eso me regalaron en costaliza ¿Y qué es? ¿Será algo malo? Se unió eso una bebida Me regalaron en un antro Y casi me puse a llorar ahí Y luego me preguntó ¿Sabes qué significa esto? Mende unicornio No Ay creo que ya me valí Y ahí se puso a re Hay problema No mamá Hay problema Y así me dejo ir Solo que todavía no sé qué Mamá ¿Qué es esto? Haz un video con esto Y ahí lo preguntan Pues por eso dice video Fui a la hitra Y nació con mi hermana Hola bienvenido ¿Cuál es su nombre? Su Jin Kim ¿Su qué? Su Jin Kim Pasa señorita Gracias ¿Te repete mi hermana? Creo que ese señor te odia ¿Por qué? Seguramente no le caes bien Con todos sus videos ¿También quiere que me vaya de México? Póngale que no voy Es algo peor Escribió tu nombre el loco O sea ¿Quiere que me muero? ¿En Corea creemos? Si escribimos su nombre el loco La persona morirá Pero no mamá Está largo Me siento bien Ya sé Te dije Las fantasmas mexicanas Son buenas notas Eso no es esto Pero no entendió tu nombre Y le valió Y escribió Sara ¿Cara? ¿Eso dónde salió? Pero espera entonces Por eso Es para que les gustó mucho Y si quieren ver un poquito más Por favor ponme en comentario Y nos vemos El siguiente semana Si va a haber un video Muy 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 Pero muy interesante Así que por favor Espérame por este video Y nos vemos en el siguiente semana Muchas gracias ¡Gracias!